En la zona oeste y centro del estado Anzuategui se realizó la primera jornada de ley de costos y precios justos con el firme propósito de combatir la guerra económica y de esa manera lograr que el pueblo de la entidad tenga acceso a productos, bienes y servicios a precios justos. En Anzuategui existirán 598 comités de defensa popular de la economía encabezado por representantes de la juventud, mujeres, consejos comunales, VCH y los trabajadores asimismo un representante de la fuerza armada y un fiscal que debe existir a nivel de cada parroquia y municipio estas expresiones sociales conformarán lo que será la superintendencia nacional de defensa de la economía Y esta jornada que se está haciendo ahorita es bastante interesante para el pueblo y nosotros como comuna, porque somos la comuna de San Pablo, que estamos aquí en el municipio Cajigal estamos representando a la comuna y tenemos que luchar, tenemos que saber cómo bajan los precios para el pueblo porque el pueblo es el que tiene derecho a recibir la alimentación de manera, para que tenga de una manera accesible a ellos y esta jornada es importante porque así aprenderíamos nosotros y conoceríamos más lo que es la ley de precios justos ¡Gracias!